4, 3, 2, 1 Sobre la realización del mismo Hola Jimmy, dígame Muy buenos días a todos los televidentes Nosotros somos la familia Ortiz Cruz Y nuestros padres Nos han inculcado la realización De este nacimiento desde hace 20 años Me acuerdo que ellos Empezaron con Un árbol pequeño y un nacimiento Como la palma de mi mano Hace 20 años Y desde esa fecha Ellos han ido comprando Poco a poco las cosas Hasta tener un nacimiento como el que ven Ustedes ahorita Usted me comentaba que cada año se hace Si, cada año lo hacemos Tenemos esa tradición familiar Y hacemos siempre Un convivio con La comunidad en las posadas Que es el 22 de diciembre Normalmente Y hacemos Esa convivencia, todos juntos Y recibimos al niño Dios Más o menos Jimmy Ustedes en cuanto han valorado Este nacimiento Pues el precio Sería muy difícil decirle Porque cada año Compramos Cosas diferentes Y como le digo Tenemos 20 años De estar comprando Poco a poco las cosas Y se han ido Acumulando Hasta Hasta el que vemos ahorita Mire usted Ahí en casita Observe La maravilla De este nacimiento Aquí podemos ver Trenes Podemos también Observar una fuente Al fondo El niño Jesús Y con sus Respectivos adornos La verdad que este Nacimiento Es muy bonito Y pues Bueno compañeros Con estas imágenes Nosotros Retornamos Hasta los estudios Principales De HCH Televisión digital Donde la creatividad Brilla por todos lados Gracias